Buenos días chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Comprensión de Lectura, la profesora Nelly Guamaní López. El día de hoy, chicos, les he traído una lectura que se relaciona mucho a los micrófonos, las cámaras, las preguntas y las respuestas. Hoy quiero que observen lo siguiente. A ver, Fabricio, dígame usted, ¿qué es lo que ve aquí? Que una persona, que un joven le está hablando a una chica. Ah, que un joven le está hablando a una chica, claro. Y el joven tiene una lista. Una lista como... ¿Con qué será? Como de trabajo. Como de trabajo. ¿Qué le estará haciendo? ¿Le estará haciendo unas...? Entrevistas. Una pregunta. Una pregunta. Ella ahorita está haciendo una entrevista. Todavía vamos a entenderlo, ¿ya? Este señor le está haciendo algunas preguntas a esta señora. Vamos a ver la siguiente escena. Uy, acá se ve diferente ya. Periodista. El periodista. Periodista. El periodista. ¿Has visto cuando sale en la televisión, saca en la cámara su micrófono? Señor, dígame, por favor. ¿Cómo le estoy diciendo? Ah, sí. ¿Por qué está con COVID? ¿Qué tal eso no? Claro. Mira, ahí vemos con su micrófono dos personas preguntando. Dígame. Un día cuando estuve en Avancay, ahí vi un periodista con su cámara ahí y ahí el señor le estaba diciendo que estaba... ¿Y qué hace? A ver, a ver. Muy bien, Ernestina. Ya que viste tú, ¿qué hace el periodista? ¿Qué hace? Agarra su micrófono, le pone de lejos y le hace hablar diciéndole preguntas. Muy bien, y le hace preguntas. Justamente el día de hoy, chicos, vamos a ver una entrevista. Un periodista. Vamos a trabajar la página 42, la 43, la 44, la 45, la 46 y la 45. Es que la 44 y la 45 son lecturas. Tampoco no es emoción. La lectura de hoy se llama... A ver, a ver. Entrevista al director del colegio. Del colegio. A ver, necesito... Yo quiero aquí que me ayuden unas entrevistadoras. ¿Quién quiere ser la grande entrevistadora? Yo mismo, yo mismo, yo mismo. Va a ver, va a ver, chicos, hay una exposición en este año que nos toca hacer entrevistas, así que vayan preparados. Quiero ver las entrevistas. Comenzamos. ¿Cómo está? Como en Canal 4, Canal 2, Canal... ¿Qué canal es? ¿Qué canal es? ¿Qué canal es? ¿América Televisión? A ver, voy a escoger a mi periodista. Voy a escoger a mi periodista. Pero antes, vamos a llenar esta página, ¿ya? Ah, a mí, pero eso teníamos que hacer con la lectura, a mí. No, no, esta parte es antes de la lectura. Una pregunta. Dígame. ¿En la televisión me dijimos la periodista que va a ir allá? Sí. ¿Por qué? Porque tiene que ser una persona primero, que se encuentra bien de salud. Una persona que esté preparada también. Vamos a completar, ya. Escribe la imagen y desarrolle las actividades. Observa la imagen. ¿Y qué página es? ¿Qué página es? Esta, acá te la voy a colocar para que no la vayas a pagar. La página cuarenta y tres. Dice, escribe la, los, el, delante de cada palabra. Ana. ¿Qué sería? Niño. ¿Qué sería? Los niños. No, dice, niño, niño. Lía. El niño. Uy. Corbata. Yerao, corbata. ¿Cuál sería? Corbatas. No, corbata, corbata. La corbata, la corbata. La corbata. Muy bien. La corbata. Muy bien. Ahora, Naira. Dedos. Los. Los dedos. Muy bien, los dedos. Personas. Norma. Personas. Muy bien, ya terminamos. Qué rápidos somos, ¿eh? Somos lo máximo. Como se escribe esta frase, Tacha. ¿Cómo se escribe? La entrevista al director del colegio o la entrevista a el director del colegio. La entrevista. La entrevista. La entrevista a el director. Al director del colegio. El primero o el segundo. ¿Puedes colorear? A ver. ¿Lo podemos colorear? Sí, mi amor, usted coloree. A ver. La entrevista al director del colegio. Mira, 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 mira. Este, Camila, mi, este, Reyes. ¿Tú sabes utilizar el lápiz? Sí, mi, yo sé. Una, tachalo, por favor. Tacha, mi amor, tacha. ¿Cuál es la respuesta? ¿La primera o la segunda? ¿Cómo se dice? La entrevista al director del colegio. La segunda, mi, es la segunda. A ver, fíjate en tu libro. Fíjate en tu libro. ¿Qué dice? La entrevista al director del colegio o la entrevista a el director. Fíjense si su libro estará bien. Fíjate, Camila. Mi. La entrevista al director del colegio. Ah, ¿ves? La primera. Entonces, es la entrevista. ¿Viste, Camila, cerramos? No, píntalo. Lo que pasa es que yo no puedo pintar acá, pues. Yo lo pinté. No, ve si puedes. Sí, pero no va a demorar. Listo. Lee la siguiente oración. Fernanda, Lucía, Nicol, y Leo. Espera, espera. ¿Qué le estamos coloreando, mí? ¿Te ves? Ya, ya. Un minuto para que coloree, ya. Un minuto. Mira, te voy a colorear. Ya termine de colorear. Listo, ya pasó un minuto, vamos. Yo creo que deberíamos terminar hasta aquí. Ya pasó un minuto. Terminamos de trabajar aquí y le doy su tiempo. A ver, ¿me escuchan? Terminamos de trabajar hasta aquí y le doy su tiempo para que ustedes puedan terminarlo de copiar. A ver, pregunto. Celina Guerra. En la siguiente oración, Fernanda, Lucía, Nicol, Leo, Álvaro, y yo organizamos la entrevista. Lo pongo en numerativa. A ver, por favor, estoy diciendo, esto está grabado. Sí, pero esto es fácil, esto ya lo sé. A ti no te he preguntado. ¿A quién le he preguntado? Celina Guerra. Hay dos formas de participar. Hoy día yo pongo nota de participación. A ver, una participación es positiva cuando te pregunto y tú respondes. De otra es negativa cuando no te pregunto y tú sigues respondiendo. Celina Guerra, dígame, ¿qué signo se ha utilizado en esta oración? Es la coma. La coma, muy bien. ¿Por qué? ¿Para qué servía? ¿Te acuerdas? Para poner cuando son, porque es para separar cuando dices ingredientes. Para separar palabras. Para separar palabras. Ay, listo. Mis, yo puse la coma porque tiene que haber pausas. Claro, perfecto. Muy bien, está muy bien lo que se ha escrito. Dice acá, el director, a mí también faltó la coma, la coma, punto y coma, punto, coma. A ver, listo. El director tiene muchos, el director tiene muchos, muchas cosas que contar sobre su vida. ¿Qué texto debe escribir él? Él quiere contar su vida. Obbiología. 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 Acá dice Tacha, pero tú lo vas a pintar, ¿ya? ¿Por qué me voy a pintar? ¿Por qué tiene, por qué? ¿Por qué tengo que hacer mi autobiografía? ¿Por qué? Porque autobiografía es su propia vida. Quiere contar. No es mi propia vida. Quiere contar su vida, a mí. Su propia vida. Su propia vida. Listo. 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 Muy bien. Hasta ahí. Vayan copiando. Un minutito. Un minutito, porque borro todo. Un minutito. Un minutito. Un minutito. Bueno. Igual lo hacemos. Terminame. Ya pasó. Ya pasó. Ya terminamos. Terminame. 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 Sí, ya terminamos. ¿Por qué te demora? Muy bien, se acabó. Ya terminamos. Muy bien, vamos al siguiente. Pregunto. Yo les voy a preguntar a todos, ¿ah? Uy. Toma. Todos han terminado. A ver, le toca a Valerie. Valerie Lozada. De aquí para abajo. Dice. Voy a tratar de poner, de encajar todo, para que todo se vea, ¿ah? Todas las preguntas que faltan debajo. A ver, a ver, acá. Ahí está, ahí. Ahí está, ¿no? Hasta acá. Listo. Valerie, dígame usted, ¿cuál es el título de la lectura o del texto que vamos a leer? ¿Cómo se llamaba? Sí, el audio. Muy bien. Entrevista. 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 Directo. No. Mi, yo puedo ponerla en que avista a mí. No, no, no. Porque así no se llama el texto. El texto se llama entrevista al director del colegio. Debe poner justo su título. Tiene que poner exactamente el título. No puede inventarse otro. A ver, vamos a preguntar a Camila Reyes. Ah, Camila Reyes. Ah, no. Renzo, 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 Renzo. Renzo, ¿qué cosa es una entrevista? Para ti. ¿Tú qué crees? Camila Reyes, ¿tú qué? Perdón, Renzo, Renzo. ¿Tú qué crees que es una entrevista? Para informar. Muy bien. Para informar. Muy bien. Es una... ¿Pero qué hacen en la entrevista? ¿Qué hacen? Señorita, ¿cómo estás? Hacen preguntas. Muy bien. Hacen preguntas. Hacen preguntas. Pero... Es... Es una serie de... Preguntas. 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 Es una serie de preguntas que se hacen... ¿Para qué? ¿Para averiguar? ¿Tus verdades? Un hecho, ¿no? Un hecho, un hecho, etcétera, etcétera. Muy bien. Una entrevista nos puede ayudar a redactar una autobiografía, ¿sí o no? ¿Nos puede ayudar? Sí, sí nos puede ayudar. Sí, nos puede ayudar. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta autobiografía es contar tu propia vida. Claro. Porque averiguaríamos... La vida de la persona. Muy bien. Víamos... Víamos la vida de una persona. ¿Cómo sabes cómo vas a entrar? Mi... Mi... Lo que puse arriba no... Mi... No, no... No alcanza, mi. ¿No alcanza? No, mi no alcanza. A mí sí me alcanzó. Ya, vamos a tratar. Es una serie de... Pero tiene que ser preguntas. Pues una... No, pues si es poquitito. No, mi... Mi, a mí sí me alcanzó. ¿Me alcanzó? No, mi no. Vamos a intentarlo ya, Patrick. Ernestina dice... Ernestina, tú sabes usar el lápiz, ¿no? Sí, mis. Ya dicen. ¿Con qué intención entrevistarías al director de tu colegio? Marca dos opciones. Marca. ¿Eh? ¿Para qué entrevistas al director de tu colegio? No. 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 Millo. Ahí está. Para conocer sus experiencias. Muy bien. Y otro. ¿Para qué más le entrevisto? Solamente para conocer las experiencias. Y otro más. Sí, por fin me alcanzó. Que tenías que ver más chiquito. Y para saber lo que piensa. Muy bien, Ernestina. Dice... Observa y relaciona cada imagen con la palabra que corresponde. Sí, yo quiero leer el texto. Sí, todavía no llegamos, pero te vas a terminar esto. Las partes de una maestra. Ojos para ver... Ay, qué bonito. Ojos para ver los maravillosos trabajos de tus alumnos. Mente inteligente para pensar y saber ayudar a cada niño. Orejas para oír las historias de tus niños. Qué bonito. Historias que los niños cuentan. Boca para sonreír a los alumnos todos los días. ¿Qué se llama eso? ¿Qué indica aquí? Vacación, dedicación, vocación o dirección. Cuando se llama... Dedicación. Mi dedicación. 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 No, mi amor. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Vocación? 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 Cuando usted... Ese es en el caso de las profesoras. En el caso de cuando tú seas adulto, seas grande y te gusta algo muchísimo, disfruta de lo que haces. No sé, lo vi, pero a lo mejor en la mesa de donde está. A ver, dice aquí. A ver, vamos acá. Dice aquí. ¿Ah? Diploma. Oigan, chicos, un diploma. Mira, acá hay un diploma. ¿Cuándo nos vamos a sacar nuestro primer diploma del colegio, mi? Ay, mi amor. Mi, yo cumplí a todas mis tareas y no me saqué mi diploma. Sí, pero todos han cumplido tareas. Ay, vamos a ver. Pues este año ya es diferente ya. Este año los profesores estamos viendo quién realmente se merece un diploma porque sí participa. A ver, dice acá. Diploma al mejor maestro. Por cultivar el conocimiento, por su paciencia y afecto. Cuando le dan un diploma, ¿para qué le dan? ¿Homenaje? No, homenaje. ¿Homenaje? 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 Un minutito para que copien. Ahí está. Listo, yo ya terminé. Yo ya terminé. Un minutito para los lentitos. Esperen, esperen, esperen. Listo, mi. a buscar a mis mejores mis mejores el que ha terminado está calladito yo quiero leer la lectura es que voy a buscar varias personas porque quiero aquí reporteras porque como se entrevista necesito reporteras yo no participo nada canal 5, canal 4 o canal 2 yo tampoco he participado nada ahorita vamos a hacer entrevista recuerda que estamos haciendo una entrevista al director muy bien, voy a silencio, silencio porque no voy a poder hacer 1, 2, 3, borro borro, borro ahora vamos a la página 44, vamos a comenzar con la entrevista nos trasladamos a mis participados mis, nunca está el micrófono para hacer entrevista mis, quien tiene el micrófono yo, mis quien, 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 no, de donde Naira 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 va a ser el grande creo que a ver empezamos necesitamos un este el director si te puedo hacer la que lea por favor a ver vamos acá tú te acuerdas que para una entrevista no sé si ustedes han visto la tele en la tele cuando hacen una entrevista lo primero es la locutora o la señorita que se sienta y dice bueno, ahora vamos a pasar a nuestro reportero que va a hacer la siguiente entrevista adelante ahí le da el pase entonces vamos a buscar aquí a nuestro entrevista aquí, a ver vamos a trabajar con esto ya, quiero 1, 2, 3 vamos a poner nuestra reportera el día de hoy va a ser chachachán ahí está vamos a ver vamos a poner Anita vas a ser tú la reportera la primera la primera pregunta de la segunda pregunta lo va a ser Ernestina ahora para responder las preguntas tiene que ser un varón porque tiene que ser como el director del colegio ni yo porque yo no he participado Patrick un ratito Patrick, tú vas a hacer lo primero que va a decir el director la primera respuesta la segunda respuesta lo va a decir otro varón a ver, ¿quién podría ser? varón, varón, varón un varoncito ahí está Gerao Fabricio, tú vas a hacerlo después segundo es Gerao y la que va a dar pase a la entrevista va a ser queridísima Naira, Naira, Naira tú comienzas esto esto, comienzas tú comienzamos estamos en qué canal canal 2, canal 4 ¿qué canal chico? 4, mis 4 4 4, 4, 4 a ver listo listo 4, canal 4 silencio, silencio por favor porque vamos a salir en YouTube nos encontramos en el canal 4 entrevista al director entrevista a Julio el director comienzan a la silencio, silencio los alumnos de cuarto grado hemos hecho unas preguntas al director de nuestro colegio Julio empezamos la entrevista con la primera pregunta ¿cuál es su nombre y su apellido? me llamo Julio Carralero González soy el director del colegio Vicente Medina ¿por qué se llama el colegio? el nombre del colegio decidió la municipalidad al 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 con los profesores del colegio para hacerle un homenaje al poeta Vicente Medina. Muy bien, me gustó, me gustó la reportera, la primera reportera. Más dura, por favor. Más dura, ¿cómo así? ¿Cuál es su nombre? Sí, pues. Vamos, primero vamos a analizar. Todavía falta, todavía hay más reporteras y más señores. Primero, vamos a subrayar. ¿Cómo se llama el director del colegio? ¿Viste? Julio Corralero González. ¿Por qué? Porque van a llenar el libro. Listo, muy bien. ¿De qué colegio? ¿Cómo se llama el colegio? Vicente Medina. Muy bien. Vicente Medina, Vicente. ¿Por qué le llaman Vicente Medina al colegio? Mi abuelito se llamaba Vicente. ¿Y por qué le pusieron Vicente a ese colegio? Porque querían hacerle un homenaje al poeta. No, porque querían hacerle un homenaje al poeta. La municipalidad. La municipalidad. Está bien, fue eso. La municipalidad. Espérate. ¿Por qué le llamaron Vicente Medina? Dice aquí que lo llamaron Vicente Medina para hacerle un homenaje al poeta. Vicente Medina. Vaya profeta. Muy bien. Seguimos con nuestras reporteras de Canal 4. No hemos cambiado de canal, todavía estamos en 4, ¿no? A ver, vamos a buscar. Celina Guerra va a hacer la siguiente pregunta. Son tres, son tres. Celina Guerra. Un ratito. Las preguntas las van a hacer las niñas y la respuesta a los niños. Celina Guerra, Camila Reyes va a hacer la segunda pregunta y me falta una niña más. Y necesito... Xiomara Pacheco, la última pregunta. Chicas, dura, por favor. Las voy a votar del canal. Por favor, tienen que hacer... Sí, ya. Ahora, las niñas, ahora los niños que van a responder serán Fabricio, a la siguiente pregunta, después... No se ve. No, ahorita la voy a pasar. La primera que va a pasar. Fabricio, después sigue. Bayron, la siguiente pregunta. Y por último, Lian, la última pregunta. Espérate un reto, voy a mover un poco a la respuesta. Estamos haciendo un entrevista de pelón. A ver, sí, ahí está. Primera la que va a leer. Esta pregunta... Comencemos. A ver, quizás acá contratemos a una reportera. Uno, dos, tres, comienza. Yo, ¿en qué... ¿en qué día, en qué día y año se inauguró el colegio? Fabricio, responde. Chicos, ya perdimos el hilo. ¿Quién iba a hacer la pregunta? Celina. Celina, tú haces la pregunta y Fabricio responde, ¿ya? Uno, Le favoreceré. ¿En qué día y año se aseguró el colegio? El colegio se inauguró el día 15 de noviembre de 1981. 1981. Seguimos. ¿Cuántos años lleva el director en el colegio? Bayron. Lleva tres años en... Ya tiene voz de director. Por eso, pues yo le estaba creyendo. Lleva tres años de director. Ay, este director se cayó callado. Muy bien, el último, la última pregunta. ¿Quién es? ¿Cuántos años se inauguró? Otra vez, otra vez la pregunta a la reportera, por favor. ¿Cuántos años llevan al colegio? Lleva más de 20 años en el colegio. Muy bien. Uy, ellos están muriendo. Ahí, vamos a ver. ¿En qué año se inauguró el colegio? 15 de noviembre. 15 de noviembre. En el 19... En el 1981. ¿Cuántos años lleva de director del colegio? 15 años. ¿Qué sueño? 15 años. Deja de comer, Álvaro, no sé qué estás comiendo, estás comiendo el micrófono, creo. A ver, listo. ¿Cuántos años lleva en el colegio? 20 años. Espérate, espérate. Él trabajó 20 años y recién es director 3 años. Lleva más de 20 años, Sandy. O sea, 17 años. Tiene razón. Patrick se ha dado cuenta que dice más de 20 años. O sea, no podemos decir que tenía 20 años. Listo, continuamos. A ver, vamos a ver aquí, a ver, vamos a ver, ahora sí, vamos a la siguiente página. Mis, mis, reporteros de la reportera va a ser, ahora sí, Adriana y el director va a ser Gabriel de la Cruz. Comienza. Ya, comienza. 1, 2, 3. Comienza. Doy pase a la reportera, a ver, silencio. Doy pase a la reportera Adriana. Comienza. ¿Cómo llegó a ser director? Buenos días, Karen Latina. Ya, se escucha bajito. Sí, no se escucha. Escucha. No se escucha, eh. Sí, se escucha muy abajo. Entonces, vamos a cambiar de director porque el director está ocupado. Va a llamar a su director. A ver, Matías Cáceres. De suplente. De suplente. Matías Cáceres. Comienza, tú eres el director ahora. Adriana, otra vez la pregunta, por favor. Reportera Diana. ¿Cómo llegó a ser director? Matías. Hubo un conserje donde... ¿Qué? ¿Concurso? Un concurso donde se evoluó... Evaluó... 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 Evaluó los estudios... Evaluó con tu libro, acá no se nota muy bien. Evaluó los estudios... Los estudios... Realizados por cada... Postulante... Sí. Su preparación, su experiencia... Los años de servicio... Muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo llegó a ser director? Por su preparación, su experiencia, sus años de servicio y por qué postuló. Sigamos. Vamos a la responder a Luana y responde el director Álvaro. Bueno, ese chico está contiendo. Debe tener capacidad... Todavía no te he preguntado Luana, pues también cómo vas a responder. A ver, Luana, pregunta. Luana. Luana, responde. Y se estaba repasando. Ya. ¿Qué dice Luana? ¿Qué cualidad? Uy, Luana. Vamos, Luanita. No se escucha, ¿no? No se escucha. A ver, vamos acá. Álvaro, lee. ¿Qué cualidades considera que debe tener un buen director? Sí, yo quiero leerlo. Álvaro, comienza. Tener capacidad de liberar, gozar, ser honesto, empático, respetuoso, inspirar, confiesa, tener sentido de responsabilidad, ser humanitario, solidario, tener vocación y opasionar. Apasionar es con la educación. Vocación y apasionado con la educación. Debe ser humanitario, solidario, tener vocación, debe ser responsable, debe ser respetuoso, debe aspirar confianza y empático también. Honesto, líder, debe ser todo esto, y apasionado. Tengo una vaca lechera. A ver, la vaca lechera, deje de cantar. A ver, listo, vamos aquí. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Para abajo voy a bajar porque ya es la última. Esto está grabado, hijo, no hay problema. A ver, listo. Ahora vamos ahí con la parte de abajo porque se está acabando el tiempo y se va a acabar el zoom. Listo. Solidario. A ver, a ver, a ver. Ernestina, vamos a la reportera otra vez, Ernestina, con la pregunta. Y, este, Patrick. Sí, sí, va a ser Patrick otra vez, ya. Ernestina. Yo puedo participar. Sí. A ver, vamos a decir quién va a ser la reportera, ya. La reportera va a ser la siguiente. A ver, primero es Ernestina, después es Patrick, después otra vez es Anita, Fabricio. Mí, que yo voy a responder. Sí, tú vas a responder. Y después es Camila Reyes y termina Álvaro. Lía, liga. Uno, dos, tres. Comienza. Uno, dos, tres. Comienza la pregunta. ¿Cuál es su función como director? Mi función es importante. Tengo que mantener la comunicación y la confianza con los padres de familia, con los profesores y con los alumnos. Los problemas de cada alumno también son los míos. Otra de mis funciones es organizar y promover eventos culturales. Lollear el máximo desarrollo de nuestro colegio a todo nivel. Muy bien, muy bien. Sigue la reportera. Sigue la otra reportera. ¿Quién es la otra reportera? ¿Cómo ayuda a que su institución participe en las actividades interescolares? Me reúno con los directores de otros colegios. Ayudo a organizar los eventos académicos deportivos. Mantengo informados a los maestros, a los padres de familia y a los alumnos. Se promueve su participación en la integración. Muy bien. Señor director, ¿usted fue alumno del colegio? Álvaro, te toca. No, yo no fui alumno, pero sí he tenido a mi hija estudiando aquí. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la función del director, según lo que dice? La función es... Es muy importante. Tener la comunicación. Tener la comunicación y confianza con los padres. Muy bien. Padres, alumnos y profesores. Después, ¿cómo ayuda a su institución participe en actividades interescolares? ¿Cómo le ayuda? ¿Haciendo qué? ¿Qué hace? ¿Qué organiza? Me reúno con los directores de otros colegios. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Eventos académicos, deportivos. Subrayen esto porque esto le va a ayudar a contestar las preguntas. ¿Ya? Se promueve la integración y la participación. ¿Él fue alumno del colegio? No. No, yo no fui alumno. Pero mi hija sí. Pero ha tenido una hija estudiando aquí. Muy bien. Termina aquí. Para... A ver, un minutito para completar la siguiente página. Voy a dejar la tarea de la página 47. Vamos a completar la página 46 conmigo ahorita. Muy bien. Listo. ¿Ya estamos? Subrayamos. Un minuto. Dices que no voy a alcanzar el tiempo. Tú ten fe. Fe, fe, fe. Nosotros podemos. No digas que no. ¿Listo? Mis ya. Ya. Listo. No te preocupes porque... Mis ya se reposó. Mira, mira, mira. Ahora vamos a la siguiente página. Mis hoy día yo no lo puedo... Hoy día yo no lo podría entregar porque yo voy a mandar todas mis tareas. Mis. A ver, silencio, porque voy a preguntar. A ver, es que entendió, el que no entendió. A ver, Lía. Sí, yo mando todas mis tareas. Comienzo, Lía. A ver, Lía, dígame. Sí, mismo. El título. Lee la entrevista y dice, el texto. La lectura es un texto. Está contando una historia. Es un texto. Narrativo. Texto narrativo. Muy bien. Narrativo. Perfecto. El propósito de la lectura es que, ¿persuadir, informar o entretener? Informar, 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 informar. Muy bien. Al leer el título, al leer el título del texto, ¿puedo saber qué cosa van a hacer? Saber de entrevista. Al colegio. Entrevistarán. Al colegio. Al director. Al director o al colegio. Director. Director del colegio. Entrevistarán al colegio. Al colegio. ¿Cómo entres de colegio? Al director. Allá, porque al colegio no habla. ¿Te imaginas qué diría el colegio si se hablaran? Ay, no están mis niños. A ver, listo. A ver, listo. Une, dice, une cada pregunta con su respuesta. A ver, yo le voy a preguntar. Yesenia, Yesenia Chuna, ¿cómo se llama el director? ¿Dónde está la respuesta? Dígame. Voy a ver otro son. ¿O toque? Sí. A ver, Yesenia. ¿Cómo se llama el director? ¿Cómo? ¿Y si se acaba volvemos a entrar? Sí. Julio Corratero González. Muy bien. Ahora, Matías Cáceres. ¿Cuándo se inauguró el colegio? Nadie le diga. ¿Cuándo se inauguró el colegio? El 15 de domingo de 1981. Uy, sí, sí, sabía. Yo pensé que no sabía. ¿En qué año tuvieron las primeras computadoras? En el año 1995. Listo. Bueno, chicos, vamos a entrar a otro asunto. Ya listo. Un minuto para ganar. Listo, Miss. ¿Ya copiaron? Sí. No, Miss. Borra. Borra a mí. Sí, bueno, sí lo hicimos. La primera pregunta es verdadera. A ver, todavía no te mostré. Sí, sí, sí. Ella más apura que yo. A ver, listo. Acá está. Uy, sí podemos. Escribe verdadero o falso. Le voy a preguntar a cada uno, ¿ya? Acá. Si se acaba el Zoom, vuelvo a... Patrick. El colegio se llama Vicente Medina. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, verdadero. A ver. Álvaro. Julio Carralero González es el director por 10 años. ¿Hace 10 años fue director? Sí, me escucho. Álvaro. Falso, Miss. Falso, muy bien. El director estudió en el colegio Vicente Medina. A ver, Ernestina. ¿Verdadero o falso? Falso. Lía. ¿Los alumnos de cuarto grado realizaron la entrevista? ¿Los alumnos de cuarto grado realizaron la entrevista? ¿Fueron alumnos del cuarto grado? Yo tampoco. Gracias. Eso es muy bien. Sí, Miss. Sí, verdadero. A ver, aquí. Michael. Michael, antes de que se vaya, se termina el Zoom. Según la entrevista, colorea la respuesta correcta. ¿Cómo se eligió? Silencio, dicho Michael. Sí, vamos a entrar de nuevo. Michael, ¿cómo se elige al director? Vamos, paso. ¿Por votación, por concurso o por simpatía? ¿Por concurso?